Seguimos con más noticias. El gobierno de Guatemala firmó con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos un acuerdo para atacar las redes de tráfico y trata de personas. Tenemos un compromiso importante con la lucha en contra de esas estructuras criminales que hoy por hoy abusan en algunos casos del desconocimiento de nuestros pueblos y de nuestras sociedades, como es el caso de los menores de edad, por ejemplo. No estamos de acuerdo en seguir permitiendo que nuestros niños salgan del territorio nacional sin cumplir con todos los requisitos establecidos. Y el día de hoy estamos firmando un convenio que nos va a permitir atacar esas estructuras de forma directa y contundente. El intercambio de información, el intercambio de buenas prácticas y esa persecución penal que vamos a hacer en conjunto deben permitirnos como países evitar que se siga generando ese abuso hacia nuestra población. Señor presidente, el día de hoy cumplo con la misión que usted me encomendó, de fortalecer la seguridad nacional guatemalteca. Pero a la vez, señor presidente, estamos fortaleciendo la seguridad regional, ya que Guatemala es el país que en la vecindad con México recibe a todos los migrantes que pasan, en muchos casos con intención de ir al norte. Y este acuerdo nos va a ayudar a viabilizar ese trabajo, presidente. Bueno, y también durante la visita del secretario interno de seguridad nacional estadounidense a Guatemala, se fortaleció la cooperación entre países para evitar el tráfico ilegal de niños. Hemos alcanzado acuerdos importantes, acuerdos contundentes que nos van a permitir como región tener un combate directo en contra de las estructuras de tráfico de personas. Estamos poniendo un énfasis muy especial al tráfico de menores de edad, ya que como escucharon hace un momento, hay una cantidad muy grande de casos identificados, como casos fraudulentos, en donde los mayores de edad que llevan a sus, estos menores de edad, no son familiares de ellos. Vamos a combatir eso directamente. Adicionalmente, y para agregar, estamos invitando de corto plazo al gobierno mexicano a que también participe en estos esfuerzos. Bueno, y durante este encuentro en Guatemala, también los ministros del Triángulo Norte evaluaron los avances de la región en seguridad migratoria. Hemos tenido éxito en muchas operaciones, tanto a nivel bilateral como a nivel trilateral con los tres países y también con los Estados Unidos. En poco tiempo hemos obtenido logros importantes y a la vez tenemos desafíos, pues, muy grandes de coadyuvar los esfuerzos de nuestros gobiernos, de generar el desarrollo y las condiciones para prevenir y combatir la migración irregular. Los objetivos hasta este momento se han estado alcanzando y dichos objetivos son, en principio, el fortalecimiento y el acercamiento de las entidades de seguridad que se desarrollan en el Triángulo Norte. Tenemos claros cuáles son los ejes sobre los cuales estamos trabajando, dichos ejes, que es el combate a la migración irregular con un combate específico a esas estructuras criminales transnacionales que tanto daño le hacen a nuestras poblaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puede asegurarles que no hay región más importante en el mundo para nosotros que América Central. Ustedes son nuestros amigos y les ofrecemos nuestro total apoyo. Bueno, y autoridades guatemaltecas también confirmaron que los migrantes que recientemente fueron rescatados en la frontera de Estados Unidos con México fueron trasladados ya a un albergue. Esta semana se conoció que fueron rescatados 281 migrantes centroamericanos tras detener a traficantes que los trasladaban por un municipio del estado de Chiapas al sur de México, limítrofe con Guatemala, informaron autoridades consulares guatemaltecas. La operación tuvo lugar de madrugada en la localidad de Comitán de Domínguez, donde agentes de la Guardia Nacional y la policía detuvieron un convoy de los traficantes formado por cuatro camionetas y cinco camiones arrestando a los nueve conductores. Entre los 281 migrantes hay 161 guatemaltecos y un número no precisado de salvadoreños y hondureños, además de varios menores no acompañados que formaban parte de este grupo de rescatados. Activistas en Florida se reunieron frente a las instalaciones del centro de retención de adolescentes inmigrantes en las afueras de Miami para entregar mensajes de otros menores de distintos lugares de los Estados Unidos. Centenares de cartas escritas por niños de distintas ciudades estadounidenses fueron llevadas este lunes al centro de retención de adolescentes inmigrantes localizado en Homestead a las afueras de Miami. Allí, los organizadores de la actividad solicitaron la presencia de un supervisor para hacer llegar esta particular correspondencia. Sí, estaba leyendo una carta solo para darle a los niños la oportunidad de sentirse libres, sentirse con felicidad y tener esperanza. Son niños que vinieron de su país como Honduras, Guatemala, El Salvador, solo para escapar de la violencia. Los activistas encargados de esta manifestación insisten en que el lugar debe ser clausurado. Afirman que los menores de edad inmigrantes en el sitio no cuentan con acceso a sus familiares localizados dentro o fuera de Estados Unidos. Lo que siempre pasa es que los niños están detenidos por más de 65 días. Eso es ilegal. Tienen sus horarios muy estrictos, no tienen contacto con sus familiares, no tienen contacto con sus hermanos, los separan. En estas instalaciones hay aproximadamente 2.000 menores de edad quienes permanecen supervisados por equipos multidisciplinarios durante su permanencia, hasta que se logre resolver el estatus inmigratorio de cada uno. La Voz de América solicitó una declaración al Departamento de Salud de Estados Unidos, instancia a cargo de la administración del centro, y hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta. José Fernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y un aumento en la cantidad de familias que piden asilo, ya no abruman solo a las ciudades a lo largo de la frontera con México, sino que se está haciendo sentir en otras zonas de los Estados Unidos que deben alojar a los migrantes en hangares, de aeropuertos y terrenos de rodeos, y donde las autoridades hacen lo posible por acomodar el incensante flujo de migrantes. El servicio de inmigración estadounidense le puso el ojo a estados como Florida, Michigan y Nueva York, donde allí están ayudando a alojar migrantes antes de que sean despachados a su destino final, que puede ser en cualquier parte de los Estados Unidos. El tema generó intrigas políticas hace unos días, cuando bastiones demócratas de la Florida se opusieron a la idea de que se enviasen migrantes a sus condados. En otros sitios, en cambio, ciudades y estados están preparándose. Nuevo México y Colorado llegaron a un acuerdo para que algunos migrantes sean enviados a Denver en una remota.